Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que usted me vea. Este día estoy fuera de mi casa, estoy en el patio, estoy en la casa, pero estoy en el patio. Lo que ven allá arriba es un palo de arrayal, el calor está insoportable. Tiene abstenerse a no salir, como que es un poco difícil, pero bueno, hay que tomar las medidas de precaución y obedecer. Ayer no obedecí y fui a grabar un poco fuera de la casa. Este día estoy aquí, fuera en el patio de la casa, meditando, pensando y queriendo hablar un poco de la belleza. La belleza no se da a conocer en la forma en que usted viste o como luzca físicamente. La belleza está aquí, dentro de su cerebro, dentro de su corazón, a la hora de expresarse, a la hora de gesticular las palabras y hasta a veces a la hora de escribir. ¿Por qué digo eso? Porque últimamente a veces uno cree que se libra de unas cosas y ya se siente como un poco que va a respirar tranquilidad quizás por momentos. Pero a veces hay cosas que se salen fuera de lo que uno quisiera ver, leer y saber para no ofender. Ni caer entre dimes y diretes. Ustedes dirán siempre, tata no hagas caso, tata no digas, tata aquí, tata allá. Y se les agradece. Pero hay días como seres humanos de que uno no puede pasar por algo, muchas cosas. Bueno, he pasado muchas cosas en este sitio y sé que Dios me ha dado mucho coraje, mucha tenacidad para soportar. A veces uno está de lo más tranquilo en lugares y cree que todo va a estar bien y empieza y quiere dejar vistas y quiere dejar ayudar a la persona que está haciendo su directo. Y no es así. A veces uno quiere pasar desapercibido y no pasa, no pasa. Bueno, ¿cuál es mi caso? Yo llego a los directos a saludar, a dejar allí mi granito de arena, así como en algún momento me la dieron para mí. Porque uno en la vida tiene que, bueno, a mí me enseñaron a ser agradecida. Y agradezco por haberme enseñado a ser agradecida. Entonces, cuando voy yo a su directo, yo lo que trato de hacer es dejarle una buena vista y tratar de interactuar con las personas ahí, con las que bromeo o bromear. Y entre broma y broma, uno sabe que algunas veces la verdad se asoma. Pero, bueno, como el que ya me conoce, sabe de lo que hablo, me cuesta mucho y es válido expresarse. Porque siempre hay alguien que está atrás de bambalinas viendo que lleva o baja de ahí solo para, no, para, para hacer sentir mal a cualquiera de los que están dentro del directo. Pues mi caso no es así. No es que yo huya de las personas, solo es porque el sabio ve el mal y se aparta. He estado en algún directo de una persona en específico aquí que no vale la pena mencionarla. Donde se me menciona a mí de lo más vil hasta llegar a decir que quiere que me saquen de YouTube. Como que si, como que si este lugar tuviera, o sea, de su corazón solo sale como una serpiente, como una serpiente. Habla solo cosas feas, se refiere a mí cuando hombre o mujer está muy equivocada. Está muy equivocada porque si bien es cierto yo he tenido algunas contradicciones y lo he repetido varias veces. Ha sido con una sola persona y esta persona ha querido venir añadiendo más personas. Y bueno, lo que uno, lo que uno logra ver es, es pura envidia. Uno en este lugar no compite con nadie, ya lo he dicho muchas veces. En este lugar las rivalidades no son válidas, pues porque yo tengo mi propia forma de ser. O sea, yo no ando compitiendo ni con la belleza, ni con la forma de mover el cuerpo. Simplemente soy yo. Pero, pero hay personas de que a mía se nota el descontento que tienen hacia mí. Bueno, yo trato la manera de llevar la fiesta en paz con toda la gente. Visito pocos directos y los visito porque hay personas que no vale la pena leerlas y tampoco vale la pena dañar el directo de otra persona. Pues suplico, si usted tiene dos dedos de frente, si usted tiene un poco de inteligencia, sepa dejar una buena huella donde usted pasa. O sea, no se gane a la gente con la lengua o con sus dedos, escribiendo o difamando a las demás personas. Porque cuando usted lo hace, da de mostrar mucha, es usted la que demuestra envidia. Es usted la que demuestra que no puede tener una luz. O sea, la belleza no está en cómo usted se vista o cómo usted luzca, luzca, o cómo luzca su peinado, o cómo luzcan sus uñas, o cómo luzca su cuerpo. Cada quien tiene lo suyo. O sea, el que quiere pedir, que pida y le funciona, pues adelante. El que quiere bailar, que baile y le funciona, pues que siga bailando. El que quiere hablar y habla y encuentra a quien le escuche y ve que le funciona, pues siga adelante. El que quiere mentir, que siga mintiendo. Y le funciona, pues que siga mintiendo. Pero mi estilo de querer apoyar a las personas es dejar una buena huella. Si usted me ve en cualquier directo, siempre va a haber alguien que me saluda, con el que entablo una conversación. Lo mío es puro show, pura diversión. He llegado a muchos directos donde se llega a una sola persona a la que sí le tuve cariño, pero hoy ya no, o sea, no, me da igual. O sea, si la veo, pues me retiro, pues, porque ya estoy mayor. Sí, ya estoy mayor. Y no voy a caer en esos jueguitos. Solo quiero dejar este mensaje para todas aquellas personas que vienen a veces a mi directo o me dejan su huellita en mis pequeños videos sencillos porque realmente soy una mujer sencilla y repito, no soy humilde. Debería de serlo, pero no lo soy. Quiero decirles a todas estas personas que hacen sus directos y que a veces yo no comento y tampoco les voy a dejar mi vista porque no me parece válido estar atrás cuando yo sé que una vista comentando, interactuando en el chat, vale más que una vista detrás de un matocho, como ustedes le llaman. Quiero decirles a estas personas que voy a tratar en la humanamente posible, perdón, de apoyarles en sus videos. Ustedes ven que yo siempre voy a sus videos, siempre comento. Les he dicho, yo no estoy aquí por números, porque si estuviera por números, fuera eso directo donde dejan ponerse un link. Y no, no, yo sé que en determinado momento lo que cuesta perdura y lo fácil rápido se va. Bueno, es mi forma de pensar. No digo que usted no lo haga, usted es libre de hacer como usted quiera su casita, pero en mi caso no. En mi caso quiero que la gente me conozca en esos pocos directos que ahora voy. Voy a dejar mi huella y la quiero dejar bien. Si voy a aportar algo, va a ser algo bueno. No va a ser montón de tiempo sin calidad. Mejor poco tiempo y con mucha calidad. Si me voy a estar 15 minutos, esos 15 minutos, he conversado con el dueño de directo, he saludado a las personas que llegan y con otras me quedo conversando más, porque ya tengo tiempos de conocerles. Bueno, eso quiero decirles de que se les quiere, se les quiere, se les quiere bastante, la verdad. Este, por eso trato de explicarles, trato de explicarles porque algunas dirán, este, cuando usted tuvo sus directos y estuvo en eso, aporté mucho tiempo en su espacio y usted no lo da. Pues ya le explico. Bueno, si leo personas a las que usted sabe, usted y yo sabe o solo yo sé a lo mejor, que si con mi presencia voy a causar molestia en alguna persona, mejor no voy para que su trabajo se vaya limpio. Y a la hora de revisión, pues, no le borren sus mensajes, no se deje llevar. Bueno, pero respeto, ¿verdad? Respeto la forma de llevar su directo. Explico porque hay mucha gente que me apoyó en mis directos. Y cuando apoyan en los directos de uno, pues, lo mismo tiene que uno ser agradecido y devolver. Pero, bueno, ya explico. No estoy acá por números, ya se lo dije. No, nunca anduve tratando de hacer amigos a las fuerzas. Hice el support sur, sí lo hice. Y repartí. Y nunca quito la suscripción a excepción de una o dos personas que ellos ya saben. Esas personas ya las saben. Este, muchas gracias. Ahí les dejo este videíto. Ojalá que se vaya luego y bendiciones. Feliz fin de semana. Ojalá que mañana sea un domingo súper especial para todos. Bendiciones. Se les tiene mucho cariño. Y gracias por llegar hasta el final. Gracias. 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 Gracias.